La administración Trump avanza en su plan de reducir la inmigración legal. El gobierno del presidente Donald Trump ha cumplido su plan de luchar contra la inmigración de indocumentados pero también con bajar la inmigración legal. Un análisis del Washington Post revela que la actual administración ha otorgado 12% menos de visas para inmigrantes legales de países como México, la República Dominicana, Filipinas, China, India, Vietnam, Haití, Bangladesh, Jamaica, Pakistán y Afganistán. Sin embargo, son los países que impactan el veto migratorio, recién avalado por la Suprema Corte, los que están en camino tener caer casi un tercio en beneficios para sus ciudadanos. La administración de Trump ha argumentado que sus políticas de inmigración son impulsadas por las preocupaciones de seguridad nacional y un esfuerzo para preservar empleos para los estadounidenses. La historia de la política de inmigración en Estados Unidos es de flujos y reflujos, dijo un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato. Sin embargo, en los últimos años, los Estados Unidos han tenido una inmigración récord sin ninguna consideración del impacto de esta afluencia en los trabajadores o salarios estadounidenses. Algunos funcionarios públicos y expertos en inmigración han expresado su preocupación de que el enfoque de la administración se dirija a ciertas nacionalidades, discriminando a aquellos de países más pobres y no blancos. Entre los 10 países que envían anualmente el mayor número de inmigrantes a los Estados Unidos, solo se proyecta que El Salvador reciba más visas bajo el gobierno de Trump, es decir, un aumento del 17% en sus primeros dos años fiscales. El número de visas de inmigrantes aprobadas para los africanos está en camino a caer un 15%, mientras que el flujo de inmigrantes legales de Europa ha aumentado ligeramente, aunque el número total de visas es todavía mucho más pequeño que el de África, Asia y América Latina. Juez federal da nuevo golpe a políticas migratorias de Trump. 3 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa si... 2 de julio de 2018 AIS niega que esté obligando a padres a firmar su... 4 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 A sujeto no le gustó malteada y amenaza a nevería. 3 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con... 3 de junio de 2018 3 de julio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 No existe infestación de extranjeros criminales, según propios datos del gobierno. 3 de julio de 2018 Los mejores cinco mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a... 4 de julio de 2018 Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Indignación por separación familiar Robustez Movimiento para acabar con AIS 2 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Detienen al niño Jesús para protestar por la política migratoria 4 de julio de 2018 11 de julio de 2018 Ahora 2 1 1 2 3 4